Voz Populi de Correría, dirige y presenta Alfonso Hamburger, 7 veces ganador del premio Mariscal Sucre Con el patrocinio de la Asociación Mutual Ser y la Lotería de Cundinamarca Presenta Por mi modo de vestir, saben que soy sabanero Porque llevo mi mochila, mi sabarta y mi sombrero Yo recorro mi región, de mi patria colombiana Con cultura y recreación, yo vengo de la sabana Este viaje al corazón de las fiestas más tradicionales de la sabana Lo iniciamos en Cincelejo con Luis González Anaya Quien se regodea en el timón de su camioneta Escuchando porros de Aglae Caballero La unión de los Cayos y la Loma, tierra grata de los Montes Rosa Está a una hora de Cincelejo La carretera asfaltada nos lleva a Sagún Donde hacemos un viraje a la izquierda Tomando una carretera destapada Mientras empezamos a percibir las sabanas límpidas Y exuberantes en la región de Catalina Después de fiestas, después del fandango y las palmas Nos veníamos para Bajo Grande A pie, a la hora que fuera Y uno no tenía miedo A aire puro, todo era bonito Sabrosa la vida es majo grande Cuando uno se levantaba sabía dónde iba a laborar Bajo Grande era un pueblo de días apacibles y noches serenas Eran 92 casas de palma apelotonadas en las colinas de Arroz con Gallo Donde cultivaban la tierra, criaban animales Iban al río, festejaban las patronales y compartían con el vecino Bueno yo recuerdo a Bajo Grande Como me crié en Bajo Grande Que uno se iba para San Jacinto Cuando llovía mucho se iba para San Jacinto a pie Riendose uno, echando cuentos por ahí, caminando Después de fiestas, después del fandango y las palmas Nos veníamos para Bajo Grande A pie, a la hora que fuera, y uno no tenía miedo Los tiempos que se vivían en Bajo Grande Que eran tiempos sabrosos O sea que uno allá vivía con una facilidad Uno se acostaba a la hora que quería Se sentaba en la puerta, madrugaba, se levantaba, se iba a pelmonte Yo tocaba cordión y yo iba allá a Bajo Grande con el acordeón Y eso era muy sabroso, eso era bastante agradable La vida era sabrosa en Bajo Grande Donde no hubo un muerto violento en más de 100 años de paz Hasta que todo les estalló en mil pedazos en el veranillo de junio de 1987 Ese día se metió la guerrilla y mató en presencia de todos al inspector de policía Ramón Ortega Desde entonces comenzó el más despiadado desplazamiento de que se tenga noticia en Colombia Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta crónica de desplazamiento, pena y dolor Pero también con vientos de retorno Pero un día la tragedia se les vino encima El primer muerto del pueblo fue un árabe que iba con su mula vendiendo toda serie de productos populares por el camino real Iba a vender a Jesús de Ribo Y creo que era cuando venía que José Ortiz fue escondido ahí y lo mató porque le debió una plata La muerte del turco Hala les quitó la inocencia y quienes vieron su carne abierta al sol Perdieron el apetito por mucho tiempo Bajo Grande nunca hubo cosas malas así que uno temiera Que salía en la madrugada, en la mañana Yo que era mujer también me levantaba en la madrugada y me iba con Erick Hamburger Nos íbamos para la playa ¿Para la playa? Sí, a buscar yuca, a buscar Tenerife, a buscar pescado ¿En el río? En el río Todo era paz y armonía con la naturaleza y con Dios Hasta que la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 Se convirtió en el segundo golpe para el pueblo Antes que se metiera la guerrilla y acabara con el inspector de policía Ramón Ortega en junio de 1987 Yo conocí a Ramón Ortega la primera vez que fue alcalde cuando mataron a Gaitán María Anillo y el líder liberal Ramón Ortega Arroyo Se conocieron en medio de las refriegas políticas por la muerte de Gaitán Y se casaron un 25 de diciembre, día de Santa Catalina, patrona del pueblo, en medio de los orgorios populares La vida le sonreía y era productiva Mientras ella paría a sus hijos, él hacía política, se desempeñaba como inspector de policía Compraba tabaco, criaba a sus animales, organizaba la comunidad y ella atendía una tienda Pero un día todo empezó a cambiar La primera señal de la muerte fue una extraña bandera que ondeaba en un cucurucho Vea que pusieron unas banderas por allá por los terrenos de remo Entonces vino Ulfren y lo llamó Papi, venga a ver, venga a ver las banderas que están por allá Eso dicen que es la guerrilla Que van y eso no viene por aquí Eso no viene por aquí, Ulfren, eso buscan los cerros Esos son avivatos que ponen esas banderas Y eran ellos ya No se sabe que buscaban Pues las tierras siempre fueron resecas Y sin grandes atractivos Más allá de la magia de sus historias rancias de indios mansos Toda una vez hubo un aprentamiento de la policía por allá por el terreno de remo Entonces ahí le mataron un sobrino de remo Bueno, ellos llegaron a la casa Allí al detiento El comandante se quedó un ratico ahí Dijo que los operaron no sé cuántos minutos mientras que él durmiera Ramón era el alcalde y ellos llegaban ahí Bueno, entonces de ahí cuando ya le eché el soñito enseguida se paró y se fue Vamos, vamos Hasta que en ese junio de 1987 Llegó la guerrilla Elementos extraños que solo habían visto por la televisión Muy tempranito que llegó la televisión Como a las 5 de la mañana Tempranito como a las 6 Enseguida fue buscando Vamos, vamos Entraron Enseguida nos encañonaron Los reunieron en la plaza Frente a la iglesia de barro y piedra Y desde allí los arengaron Antes de proceder a matar al inspector Quien les suplicó Que les dieran 5 minutos Para abandonar el pueblo La muerte del inspector de policía Ramón Ortega Generó los primeros desplazamientos en Bajo Grande Y hoy, 20 años después Y después de haberle dado media vuelta a la costa Ellos siguen refugiados en Cincelejo Donde el gobierno no los ha atendido A la muerte del inspector María Anillo, su mujer Se refugió en Maicao, Guajira Donde vivía su hija Vilma Quedando las tierras Al cuidado de su hijo mayor Ulfran Pensé que era mami Yo me voy Yo me quedo con los animales Entonces él soltaba los animales Entonces los soltaba ahí Entonces en la tarde Tenía que salir Ulfran Y tenía que estar Pecita Entonces la gente Que iba en la tarde Ulfran Rojas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Después de Marita Díaz En Cincelejo Hotel Cheraton Tu hogar Fuera de tu casa Drogería de Anicé La más servicial Ahora en la calle Sucre Hotel Villarreal Tu hotel En Santiago de Tolú Estamos en la avenida primera Al lado de la náutica Almacín El embobinador El más tradicional de Barranquilla Estamos donde siempre Para servirte Calle 57 Con carrera 41 Cuando pase por San Jacinto No se pase Almacén Punto de Oro El primer almacén de la variante Créditos Torres En Cincelejo Corozal Y Morroa Ahora más amplio Pague diario Semanal Y mensual Oficialbólogos Asociados de la Costa Con lo último en tecnología Líderes del sector en Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Vente y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E injet Diseño Digitalización Animación Renderizado Y plenio arquitectónico Impresión digital En gran formato Y mucho más Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Panadería La favorita Una tradición Con nuevos sabores La Casa del Diabolín Natural Ajo Ajonjolí Picante Y coco Pídalos al 284-1908 En Colosal Sucre Panadería La favorita La nuestra Gerente Rigoberto Marín Por la falta de protección Del Estado Wilfran Se fue a Maicao Pero años más tarde Fue muerto En Valledupar En Hechos Confusos Bueno Bueno Ya ahí creíamos Que no nos iba a atropellar Más la violencia Mira Cogieron Mataron A Ulfran También Fue un 6 de enero Ayer Siete Cumplió Nueve años Ulfran También Con 5 Que luchaba También Venía a Maicao A comprar Rematicos Compraba rematen De los turcos Se los llevaba Para Valle A venderlos Porque Como le nacieron Esas 3 niñitas Mala Mala De la vista Y el todito Era luchando Para las peladas Para los ojos Fue ese día Para que yo le ayudara Para comprar una caza A las peladas Y yo le dije Bueno Para mañana Yo le doy Mañana Yo le doy También trabajando Yo Para juntarle algo Para darle También Allí la muerte No quiso parar A Wilfran Siguieron las muertes De Raúl Wilfran Jr Eduardo Y muchos otros Pues la fatalidad Los perseguía De diferentes maneras En cualquier parte Del país Bueno Se murió Ramón Que fue el primero Después mataron A Ulfra El hijo de Ulfra Que fue Ulfran Javier Raúl Nieto mío También Hijo de Al Entre más lejos Estaban del amado Terruño La fatalidad Y el sufrimiento Eran más duros Yo Primero Uff Mi hijo Yo he hecho Vea Yo lavaba Genos Le lavaba Profesores Le vendía Queso Por libre En una ponchera En Maicao Me metía Por todas Esas fincas A comprar Queso Saltaba Trabajé En Harinco En una compañía Harinco Ahí me dieron Una liquidación Cita Y me puse Un negocio En el mercado De Maicao Ahí Ganaba Para la comida Para mantener Con mi familia Sin la ayuda Del gobierno Que ni siquiera Pagó sus muertos Y cuando ya El tiempo Apaciguaba Los dolores Volvió La fatalidad Mataron a Raúl En Bogotá También Mataron ¿Cómo lo mataron? Él salió Estaba llamando Estaba llamando En un teléfono público Estaba hablando Con la mamá Llamó a Ale A decirle Que se venía A llamarla Para decirle Que él se venía Allá yo me voy Allá yo me voy Allá yo me voy Ya Estaba hablando Y dice Ale Que ella le está diciendo Sí, espérate Yo te voy a Espérate Para que te ven No, yo me voy Allá yo me voy Le estaba diciendo Él le estaba hablando Con la mamá Por teléfono Y dice ella Que ella Sintió cuando El teléfono cayó Pero ella llamaba Gritaba Y ella llamaba Aló, aló, aló Sino que En el mismo momento Como él dejó Cayó Dejó el teléfono Colgado Sin oro negro Ni amarillo Puro monte Tragándose las casas Una vez empezó El primer retorno Y cuando la gente Se aclimataba En su terruño Aparecieron Los paramilitares Más sangrientos Todavía Sí, llegaron Estaban como A las 11 del día Después de un aguacero Llegaron El 22 de octubre De 1999 Después de matar A cuatro jóvenes De 23 años Los paramilitares Prendieron fuego A las casas Pero éstas Se resistían Arder Porque por la mañana Había llovido Prendieron Varias casas Pero como Estaba mojado Y eso Se apagaron Se quemaron Como siete Cuando yo llego Allá a la casa Vienen Los paramilitares De por acá Pero yo creo Que era el ejército Como estaba en Las Palmas No, que una reunión Una reunión Y nos reunimos Nos recogieron Y nos reunieron Y ahí sacaron Ellos Lo que iban a matar Esta es Las Palmas Arruinada de hoy Y la anciana Que camina Por sus calles Es Isabel María Fontalbo Caro De 80 años Hermana del compositor Julio Fontalbo Nacidos En el que fuera Un pueblo pujante De 5 mil habitantes Donde las mujeres Parían por montones Figúrate En cada casa Por aquí Las familias Eran de 13 Aquella casa De allá Que está Acá Esa señora Tenía 13 hijos Que llamaban Galandete La otra Tenía otro tanto Allá otra Tenía también Como Como 10 Más Quizás Después la otra Tenía otro Como 11 María Bustillo Venía acá Toña Esa tenía Nada más Que como 7 Nuestra Fontalbo Tenía como 9 Aquí Olga Reyes Tenía 13 Hijo Que se lleven En Cincelejo Y así Después de perderlo todo Y de vagar Por otros pueblos Isabel María Decidió regresar A su rancho Donde colgó Una hamaca Y en las tardes Sale a la puerta Para hablar Con sus muertos Aquí me siento En la tardecita Ahí ve Ahí Veo para allá Veo para allá Y veo para acá Ya lo que son Las 6 de la tarde Me meto para dentro Porque de tarde Si me da miedo Según esta anciana Fueron los paramilitares Los que causaron El mayor daño En su terruño Los paramilitares Fueron los que se metieron aquí Las guerrillas Se metían Pasaban Que uno no sabía Ni qué grupo era Porque todos Estaban iguales A veces uno sabía Que era guerrilla Por las mujeres Pasaban con mujeres Y uno Figúrate Al ver un grupo de esos Uno tenía que retroceder Todos Sin distingo de nada Salieron a sufrir Y hoy A duras penas Susisten Porque parieron hijos Que ven por ellos Como a nacer novia Caro Barreto Quien a los 94 Ya definió Su suerte Yo quiero morir Aquí en mi casa Y no paso más trabajo Porque estoy recogida En mi casa Aquí en mi En el pueblo mío Porque este era un pueblo La asociación Mutual SER Tu salud con eficiencia Y responsabilidad Presenta los clasificados En voz populi De correría Robes Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Después de Marita Díaz En Cincelejo Hotel Sheraton Tu hogar Fuera de tu casa Drogería de Anicé La más servicial Ahora en la calle Sucre Hotel Villarreal Tu hotel En Santiago de Tolú Estamos en la avenida primera Al lado de la náutica Almacén El embobinador El más tradicional De Barranquilla Estamos donde siempre Para servirte Calle 57 Con carrera 41 Cuando pase por San Jacinto No se pase Almacén Punto de Oro El primer almacén De la variante Créditos Torres En Cincelejo Corozal Y Morroa Ahora más amplio Pague diario Semanal Y mensual Observólogos asociados de la costa Con lo último en tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Vente y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E injet Diseño Digitalización Animación Renderizado Y planeo arquitectónico Impresión digital En gran formato Y mucho más Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Panadería La Favorita Una tradición con nuevos sabores La Casa del Diabolín Natural Ajo Ajonjolí Picante Y Coco Pídalos al 284-1908 En Colosal Sucre Panadería La Favorita La Nuestra Gerente Rigoberto Marín En el caso de los retornos Por ejemplo El principal problema que vemos Es que en la mayoría de las regiones Se mantiene un conflicto armado El retorno de estas personas Pasan por garantizar que haya seguridad Pero sabemos En toda la zona de Sucre, Bolívar Toda la problemática hoy De las fosas comunes De los asesinatos selectivos En estas zonas No hay grupos paramilitares Evidentes Con grandes estructuras Como en Nariño Por ejemplo Como en Chocó Como en Norte de Santander Pero hay asesinatos selectivos Todos los días Es decir Se mantienen condiciones Que no permiten un retorno fácil Después de experiencias Como la de Las Palmas Que se repiten En todas partes del país Uno creería Que para los demás La idea del retorno Se podía considerar Un imposible Pero en el caso De los habitantes De Bajo Grande Es un sueño A punto de convertirse En una realidad Nosotros fuimos A la base De aquí De San Jacinto Pero a la principal Que está allá Y hablemos con un teniente Que estaba ahí Le estuvimos comunicando Entonces él dijo Que nos iba a gestionar Después fuimos a Corozal Que nos invitó allá Fuimos tres William, yo Y Robardo Moore Entonces llegó a A oídos de un coronel Que le tengo que agradecer mucho Porque es el que ha hecho más Por esto llamarse Rafael Colón Ese señor Ha sido un gestor Se puede decir De la página Aquí en los Montes de María Esta acción De las fuerzas militares Y la infantería De Marina Es la que más confianza Le ha dado Al pueblo bajograndero El 5 de diciembre De 2007 Se realizó un evento En la plaza De San Jacinto Bolívar Donde iniciaba Con el desminado De Bajo Grande El proceso De retorno Y gracias a mi Dios Que tenemos esa Oportunidad De volver A Bajo Grande Porque esa es la esperanza Que estamos sembrando Inclusive allá en Bajo Grande Está un pelotón De desminado Que está desminando A Bajo Grande Y ya esto va bastante Avanzado Yo he ido dos veces Allá Y para qué Estoy viendo que La cosa va por buen camino Ahora la gente dice Que si se viene La mayoría la gente se viene Y con el apoyo de esta gente La gente se viene Porque la gente está pasando mal Estoy segura Que Bajo Grande Va a cambiar Va a cambiar Y van a hacer las casas Van a hacer colegios Supuestamente dicen así Yo digo que es algo serio Y voy a confiar Estoy segura Que va bien Y después que Que todo esté bien Yo voy a ir Pero también hay quienes No consideran Que el retorno Sea algo atractivo Para sus planes de vida Es muy difícil Para la gente joven Muy difícil Porque ya ellos están Acostumbrados A un ambiente diferente Pero nunca se olvidan De lo que es el corregimiento Haciendo la encuesta Con el gran número De estudiantes Que tenemos acá No profesor Sencillamente nos vamos Y obviamente Esto plantea desafíos Muy grandes Si uno quiere hacer retornos Primero seguridad Segundo desarrollo Y tercero Que las personas Puedan reconstruir Su proyecto de vida La asociación Mutual Ser Tu salud con eficiencia Y responsabilidad Presenta los clasificados En voz populi De correría Robes Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Después de Marita Díaz En Cincelejo Hotel Cheraton Tu hogar Fuera de tu casa Troquería de Anicé La más servicial Ahora en la calle Sucre Hotel Villarreal Tu hotel En Santiago de Tolú Estamos en la avenida primera Al lado de la náutica Almacén El embobinador El más tradicional De Barranquilla Estamos donde siempre Para servirte Calle 57 Con carrera 41 Cuando pase por San Jacinto No se pase Almacén Punto de Oro El primer almacén De la variante Créditos Torres En Cincelejo Corozal Y Morroa Ahora más amplio Pague diario Semanal Y mensual Oficialbólogos Asociados de la Costa Con lo último En tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Vente y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E injet Diseño Digitalización Animación Renderizado Y plenio arquitectónico Impresión digital En gran formato Y mucho más Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Panadería La Favorita Una tradición Con nuevos sabores La Casa del Diabolín Natural Ajo Ajonjolí Picante Y Coco Pídalos al 284-1908 En Colosal Sucre Panadería La Favorita La Nuestra Gerente Rigoberto Marín Después de 20 años de sufrimientos, pena y dolor, la comunidad de Bajo Grande ha empezado su proceso de Retorno Acompañados de la Infantería de Marina Y apoyados por el gobierno seccional y nacional Esperamos que esta crónica haya sido del agrado de todos ustedes Soy Alfonso Ramón Hamburger Y nos vemos en otra oportunidad G 유 Acompañados de la Infantería de Mauricio 布 Acompañados de la Infantería de la Compañada C Trustees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!